Bueno chicos, aquí estamos de nuevo en un barco y vamos a aplicar Nice Blue en el tapizado interior. Fijaros que esta zona está como sucia y con grasa. Le vamos a dar con un cepillo para que nos elimine la grasa mucho mejor. Fijaros. Y después le vamos a dar con la toalla, para que veáis con qué facilidad arrastra toda la suciedad y elimina todo tipo de manchas en los tejidos, no os olvidéis. Nos arrastra toda la suciedad a la toalla. Fijaros. Y fijaros cómo queda la superficie completamente limpia. No os olvidéis de que Nice Blue es muy eficaz para todo tipo de tapicerías y tejidos.